A través de muchos proyectos de ayuda social en que la universidad está involucrada, tuvimos la suerte de participar en campañas de salud acompañando a alumnos de medicina, médicos mismos, visitar zonas rurales y establecer cuál es el estado de diferentes tipos de enfermedades y sobre todo el estado nutricional. Es ahí que nos dimos cuenta que hay una necesidad en la medición de talle y peso. Estos dos factores son muy importantes para entender cuál es el índice nutricional de la población y sin embargo, sobre todo para la medida de peso, es muy difícil tener medidas válidas dado que la mayoría de balanzas se descalibran muy fácilmente. En especialidad de ingeniería electrónica y con alumnos en el curso de proyecto electrónico decidimos crear un sistema que pueda medir talle y peso de manera fácil, además que sea un sistema portátil y que guarde los registros de estas mediciones para poder tener esa información que después puede ser utilizada por el mismo Ministerio de Salud para tener un análisis situacional del Perú. El sistema está compuesto por tres partes, el módulo principal, el parante telescópico y el control con el que el especialista va a interactuar con la máquina. En el aspecto electrónico el sistema está compuesto por cinco partes. El sistema para medir peso en base a gargas extensométricas, el sistema para medir talla en base a sensores de ultrasonido, el sistema para una calibración semiautomática para que las mediciones sean repetibles, el sistema de almacenamiento de datos en un USB y por último la comunicación inalámbrica en base a módulos RF. Para usar el sistema debe primero ubicarse y nivelarse el módulo, así como también el parante telescópico. Después el usuario va a ubicarse sobre la balanza y el parante telescópico se va a regular para poder medir la altura y finalmente el especialista va a tomar los datos del paciente. Una vez que el paciente está ubicado sobre la balanza, el médico responsable en el mando puede ingresar el número de ficha del paciente para poder identificarlo, este número de ficha se guarda en el USB y luego puede ingresar el comando o la tecla, presionarla para mandarle la orden al sistema de que calcule la talla y el peso. Una vez que esto sucede, los sensores de ultrasonido botan una onda la cual va a rebotar a la altura en la que está la paleta sobre la cabeza del paciente para calcular la talla. El peso se mide a través de la deformación de las gargas extensométricas. Cuando el sistema tiene ya las dos mediciones de peso y de talla las va a transmitir de manera inalámbrica al mando y este mando va a mostrar los datos de peso y talla en la pantalla del control del mando y se va a guardar, almacenar en el USB con el número del paciente, el número de ficha que fue ingresado al inicio. La primera ventaja es la portabilidad. El equipo y todos sus elementos han sido redistribuidos de forma adecuada para lograr este objetivo. La segunda ventaja consiste en la facilidad y la eficiencia en la toma de datos debido a que este proyecto ha sido formado por componentes electrónicos la toma de datos se hace en cuestión de segundos. La tercera ventaja radica principalmente en el almacenamiento de la información es decir, los datos de PES Italia van a ser guardados en una memoria USB para una posterior sistematización de la información. Finalmente, la última ventaja de este equipo es la calibración semiautomática con la que cuenta. En este proceso se puede realizar la calibración de los equipos presionando un solo botón a diferencia de los equipos o balanzas convencionales que requieren un personal dedicado. Va a ser utilizado en las campañas médicas que se desarrollan en las zonas rurales del Perú esto para poder combatir la desnutrición infantil. Además, existe la posibilidad de abarcar nuevos mercados colocando este nuevo producto en diferentes rubros del sector salud. Gracias por ver el video.